¿Qué tal gente? Me ayudarían mucho si le dieran like y te suscribes a este canal. Muchas gracias. ¿Qué decía espacio? No, eso es para saltar. ¡Oh sí! ¡Mira aquí gente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Cómo que le...? ¡Azu, pero cuando me disparan con esa mierda! ¿Me disparan con esa mierda? ¡Oh sí! ¡Tiene que quité el espejo! ¡Tiene que quité el escudo! ¡El espejo, el escudo! ¡El espejo! Para que no se mire, dices. Mira, está... ¡Mira! 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 Había otro equipo, entonces. ¿Só que te metes? Ya lo maté a uno. ¡Mira! 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 ¡Mira, después! ¡Mira, después! ¡Mira, después! ¡Mira! ¡Mira! Mira, mira ese carro, mira ese carro Oye, ¿tiene los brazos? Los brazos tienen balas infinitas, creo Con eso puedes disparar si no hay balas Mira, acá hay uno, acá hay uno, está subiendo Ese se muere aún, porque cuando le bajé ya está blanco Menos 31 de escudo Atento nomás a la grieta Porque tenemos que bajar Oye, hay uno solo y un equipo de dos Aquí, aquí, le bajé, le bajé, le bajé Está abajo de nosotros, va a querer subir, creo Mira, hay uno y le bajé 40 Le bajé 20 Oye, mira, mira, tenemos que bajar Mira, bajé, estoy volando, estoy volando Encima del árbol Ah, no, no llegué Mira, se bajó, lo bajé, digo Ah, se fue corriendo El último está atrás, el último está atrás, mira, está acá, está acá Buena, concha sumare Camperazos, pez Pero así se gana, pez, mano, si no como Duro No La No Gracias.